Vamos a empezar Vamos a empezar ya de una vez con El El juego del terror de esta semana muchachos De esta semana o de estos días, quien sabe cuanto dure realmente Ahorita lo jugaré a oscuras, es que si no, no me voy a dejar de ver en cualquier momento Vamos a ir a un revolver Bastante envolvente el sonido Empezamos bien Vamos a ir a un revolver Vamos a ir a un revolver Vamos a ir a un revolver Y a mi suicidandome Suicidandome Bueno Cometiendo suicidio No me estoy moviendo yo Sí, buenas Bueno, dijo que era Rose la vecina Y que no nos había visto salir de la casa como por varios días Entonces que quería saber si todo está bien prácticamente El icono de la nube roja aparece cuando te encuentras en una situación estresante lo cual reducirá tu cordura Ah, que bien Luz, 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 que bien Vamos allá, vamos al primer capítulo a ver que sucede, con que nos encontramos Y le damos aceptar Has encontrado el dibujo de un panda Capítulo de Lucy, un perverso amigo Evita permanecer demasiado tiempo en la oscuridad Ah, que ya había empezado La luz, la luz La luz, la luz Ahí está el oso panda Ok, ok, ok Hola amiguito Ay, que ujo tienes por aquí Oye, dice No sé lo que dice No sé lo que dice pero Vamos a leerlo otra vez Dice buenas noches Que bien A ver Y si el fantasmita me deja apagar la luz Pues mucho mejor, oye ¿Qué hice acá? Knock, knock Knock, knock Ok Lo único que se me ocurre es decirle como Knock, knock Tenía que oprimirle a esto Ok Ok, ya se me abrió esta puerta entonces ¿Fantasmita? ¿Fantasmita? Aquí está Un conejito Oh, se abrió esta puerta Ahí está El man este con Sara Oye, laguna Con la puerta María, váme Unas llaves Las llaves Del sótano Donde empezamos La partida Ahí está Sam Con su amada esposa Y Jesucito Estaría bien encontrar Por aquí El encendedor ¿Qué es esto? ¿ you gonna ¿Una mujer? parece una especie de espectro ahí es donde se ve la señora en la televisión de abajo señora joder señor o señora de que me cago ¿eso es algo para mí? ¿la heroína? ¿se viene de susto? ¿que conste que lo estoy advirtiendo? pero a ver, ¿y dónde estaba la pendeja entonces? ¡quieta ahí! ¡tengo una cámara! estás perdiendo cordura rápidamente tengo que mandarme las pastillas ah, es que es hacia allí listo, listo ¿aló? me hago por acá ah, qué bien ah, qué bien Bueno, no hay nada más ahí Se puso rojo allá abajo Ok, bastante intuitiva la cosa Yo me largo Yo no sé Yo adelante, adelante Prefiero tener algo adelante que algo atrás ¿Culpable? Pues muy bien, no tengo ni idea de hacia dónde voy Una casa en el árbol Ok, 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 ok Ok, 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 ok Ok, 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 ok A ver Necesitas una llave pequeña Ay, no estaba tan feliz la niña Aquí está la llave Ok, 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 ok Ok, ok, ok Ok Ah, qué bien Una cámara Está diciendo como... Hazlo Lucy Hazlo Lucy, hazlo Safe ¡Suscríbete! ¿Lucy eres tú? ¿Lucy eres tú? Bueno Mierda No podemos encender más las luces ¡Qué bien! Yo creo que por ahí está perfecto Ya sufrí bastante muchachos Así que nada, un beso Y nos vemos Como ya lo dije, cuando nos veamos ¡Chao, chao!